Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Y el día de hoy me acompaña mi sobrino Yandri para acompañarme a las cavernas ¡Hola! ¡Explosión! ¿Y qué es lo que vamos a hacer en las cavernas? Buscar ese muleto de fuego De fuego, entonces pues vamos allá Pero es que Dipper se va a hacer chichí, ¿no recuerdas? No, pues que se aguante, que se aguante Vamos Dipper a las cavernas, allá de pronto encuentra donde hace chichí, vamos Ya se hizo, ¿ya qué? Ah, no, ya se mojó los pantalones, le va a tocar aguantarte así Y a Mabel le va a tocar aguantarse el olor a chichí de Dipper ¡Qué asco! Listo, cavernas, allá Ah, no, entonces ahí, ¿dónde nos encontramos con Beers Cypher? ¿Por qué Beers Cypher? ¿Dónde vive o dónde suele encontrar? Yo no sé Oye No, tienes que subir, tienes que subir No, es que algo, se bugeó el sistema Al fin Listo Bueno, empieza la aventura de las cavernas Sí Recuerda que tenemos cuatro objetos también aquí para recorrer Ahí se encontró Gideon con Beers Cypher Porque un día, en un capítulo Beers Cypher le quita los dientes a uno de esos animales Y luego se los vuelve a poner ¡Ay, qué! ¡Ah, no, eran nubes de Mabel! Ajá Pero tienes que acercarte para agarrarte R, R Y te impulsas y tienes que... Mira, allá incluso está el primer objeto, ¿sí lo ves? Recuerda ¡Este y salto! Listo, recógelo Y pelea contra el bicho ese Recógelo Y ahora pelea contra ese bicho Ya sabes cómo es la técnica de Mabel ¡Yapa! ¡Yapa! ¡Tenga! Bichito raro ¡Tenga! Adiós, lo destruiste Creo que tienes que seguir y después seguir con Diper por abajo ¿Ves? Mira Ahí Peer le toca a irse por abajo Me gusta cuando se vuelve todo chiquitito Sí, se vuelve como un bebé ¿Como un bebé? Sigue ¿Qué tal haya un nuevo modo para que así se vuelva gigantón? ¡Ay! Pues de pronto nos den un... De pronto... ¿La linterna en la serie también te permite volverte gigante? Sí, gigantesco Bueno Aquí creo que tienes que... ¡Ah! ¿Eso para qué sirve eso? Miren, es lo único que echa Salta al otro ¡Eso! Y eso te lleva hasta arriba Bueno, listo ¡Ay no! Quédate allá Quédate allá y cambia a Mabel Porque Mabel es la única que puede rotar a esos ¿Ves? Entonces cuélgate Y ya sabes la técnica ¡Eso! Y mira, ahí está el malo ese que tienes que rotar Golpe con golpe yo pago Eso Eso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Bueno, listo Al ritmo de la canción Al ritmo de la canción lo golpeaste Listo, ya se encontró con Dipper ¡Vamos Mabel! No, no le importó No, quédate muy lejos de Mabel Ya Ya Listo ¿Qué? No Ya me di cuenta que... No, sigue, sigue con uno Ellos porque al parecer tienen que seguir No, ya, ya Tienes que seguir Ellos dos ya Ya se emocionan Es que así está oscurito el personaje Otro ¡Salta! Eso, rápido Muy bien, sigue Uy, cuidado con esos chuzos ¡Ay! Algo viene Pero ¿Una roca? Ah, no, ya, ya Eso está Listo, ya puedes saltar Muy bien Listo ¿Y qué le hago daño a la pobre? ¿Ahí bajo? Eh, pues ahí hay un monstruo de esos que hay que esquivar ¡Ay! Pero si hay un objeto, míralo Ese objeto lo necesitamos Recógelo Bien, llevamos dos objetos Ahora, ya sabes cómo lo tienes que evitar ¡Ay! Eso, muy bien ¡Tan bonito, mira! Como saca fueguito, ¿no? ¿Puedo ver el personaje en el diario? Cuidate, ¿qué más? Sí, claro ¡Búscalo en el diario! ¡Ay, sí, se hace daño! Pero es que no me permite Ah, sí, en enemigos No, Totem Trepador Ese es el que... Mira, Totem de llamas Ese es el de... Ese es el de que... Ese es el que se puede... El que Mabel puede golpear Ajá Y... Ah, no, estos son los de... Totem de llamas Ese es el nuestro Mire, se ve feo aquí Pero es bonito en el otro lado Se parece a mi nariz Y a mis ojos Y así... ¡Bua! Como que... ¡Ah, me asusté! Bueno, listo, dale Rápido, corre O el monstruo te va a atrapar Y va a crear un incendio ¡Esa roca! ¡Devúlpete, devuélpete! ¡Corre, corre! Y ocultate en el huequito ¡No, en el huequito, no! ¡Salta! Ahí, ahí, ya, ya se destruye Ya, ahí, ya se destruye Tiene que ocultarte en el huequito Porque hay... Porque ahí no... Ahí la... La piedra sigue ¿Hay otra? No, creo que ya desapareció Pero más adelante pueden haber más Así que tienes que estar muy feo ¡Ay! Uy, recuerda que se te dispara después Unas bolas Cuando te vea Ahí es Ahí te va a disparar Mira, ahí es ¡Punto fifo! ¡Punto fifo! ¡Ay, me hizo daño! Ya, ya Ahí te va a mandar otra Y cuando esa ya lo mató ¡Bien! Y ahora quítate, quítate ¡Ay! ¡Ay, me hizo daño, no! Bueno, lo bueno es que aquí tenemos más corazones Pero hay que recuperar vida Mabel Sigue con Mabel Mabel, te digo que es el problema Ah, espera que quiero ver aquí esto ¿Cómo se ve? Las instrucciones de cómo colgarnos en la nube No, pero ahora otra versión, mira Por eso De cómo colgarnos en la nube ¿Recuerda la táctica? ¿De miedo? De que tú te quedas ahí arriba Y luego, ¡fum!, saltabas Ah, sí, que se quedan colgando Sí recuerdo esa práctica que me explicó Miren Espera que ya se ve, espera que la nube se mueva Hasta allá Y... Y ahora sí, salta Y empuja, empuja esa caja Por para que, este, Dipper se pueda subir Eso Ahora ya Ya O bueno, a los dos, como quieras ¡Vamos, Dippercini! Listo Ahora ya te puedes subir ¿Ves? Ya luego se pueden subir Si necesitas subirse a la nube ¿Puedo andar un poco en piscina? ¡Wiii! Listo, ya, ya es suficiente Suficiente Va a durar muy... Va a durar mil años Uy, mira, vida Te lo dije, ¿ves? Otro objeto ¿Eso qué es? ¿La linterna? No Ah, sí No Bueno, no lo había visto antes Bueno, aquí ya sabes cómo es la técnica con eso Miren, se hace como... Ahí se apagó, ahí se apagó Rápido Bien Ojo, ojo, se va a prender Ya, esquívalo Bien Yo creo que, yo creo que el enemigo de este mundo va a tener así llamas Llamas que hay que esquivar Recuerda que eso no se le va ¡Mire! El dinosaurio se movió, ¿cierto? ¡Sí! Se está moviendo ¡Qué miedo! Listo No me gusta Bueno, ya sabes cómo es la técnica ahí Sí, tienes que buscar Miren cómo hace ese dipper Como que esperando ahí Esperen que se me fue la luz Ahí ya va uno Listo Parece que son tres Mira, otro, otro, otro Y... ¡Ay! ¡El otro! Ahí está Listo, revelaste la zona Dale Ok, esporas Espoporas Cuidado ¡Ah! ¡Qué! ¡Uy, tremendo! Caíste a un lugar ¡Re hondo! Sí Eso por poquito era el fin del mundo Mira, Dipper se puede ver chiquitito ahí ¡Ah! Pero eso nos va a devolver a un lugar Bueno, vamos a ver Ahí lo vuelve a elevar ¿Te acuerdas que ya pasamos por ese lugar? ¡Uh! ¡Ah, no, mentiras! Este lugar no lo habíamos visto ¡Uy! Todo chiquitito ¡Ah, qué acoso! ¡Ah! ¡Ay, ahí lo vuelve a bajar! ¡Yu-hu! ¡Ay! ¡Un disquet! ¡Mira! ¡Se come un disquet! ¡Ya que! Bueno ¡Me toca otra vez! Listo ¡Y salta! ¡Uh! ¡No, no, no! Por las goteras no ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Ay! Nos llevaron del dinosaurio ¡Ah, esa te devuelves otra vez a caer! ¡Ah, lo mismo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, mira, mira, mira! Ahí eso te lleva ¡Ah, pero tienes que subir con Mabel! Porque ella es la única que se puede colgar de eso ¿Dónde está Mabel? ¡Mírala! ¡Aquí estás! ¡Que estoy! A ver, espere A ver R R Listo Y a colgarse A saltar al... Tiene que saltar ahorita cuando se acerque al coso ese Y así subir hasta ahí Le doy clic en él Ajá, exacto Y... ¡B! ¡No! ¡Ay, no! Parece que no le sirvió Y... ¡B! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, qué haces! Cuidado Cuérdate, cuérdate ¡Oh! ¡Cómo lo es! Ahora tienes que esperar a que llegues a la otra nube para saltar y engarzarte Tienes que pichar los dos Ah, no, mira O salta incluso a la... ¡No, no! ¡Ay, por favor! ¿Qué te le deben saltar? Porque tienes que saltar y engancharte o por lo menos saltar al otra corriente de viento que hay allá atrás Bueno, digo, adelante ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, no! Sigue por debajo a ver si de pronto podemos seguir por abajo Porque es que así de pronto te vas a demorar más A ver si por abajo debajo podemos seguir A ver que se mostró como que... ¡Ya! ¡No! ¡Tienes que saltar! ¡Hasta si uno lo toca! ¡Cuidado! ¡El diper! ¡Salta! ¡Listo! ¡Mire! ¿Lava? No, no me encanta Pues claro, no, es que es una caverna y... ¡No! ¡Nos vamos a encontrar con el jefe! No, todavía nos faltan dos objetos para que lleguemos a donde Guía, casi tienes que tener... ¡Cuidado, allá abajo hay fuego! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Salta la piedra y de la piedra a la otra! ¡No! ¡No, ya perdí! ¡Ya rápido a la otra piedra! ¡Salta! ¡No, perdí! Perdiste dos vidas ¡Cuidado! Acá tienes que saltar con más tranquilidad ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Esto es! ¡Cuidado, cuidado al enemigo! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Me... ¡Me exhala! ¡Ay! ¡No! ¡Golpeta! ¡Golpeta! ¡No! ¡Ya me... ¡No! ¡Ya va a perder! ¡Mejor dicho! Espero que no me envíen lejos ¡No, no, no! ¿Por qué no le golpeas? ¡No! ¡Es que...! ¡Es que por lo que tengo muy poquita! ¡No! ¡Ahí puede! ¡No! ¡Ya perdí! ¡Ves! ¡Dale! ¡Uf! ¡Me alegro! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aha! ¡Uf! ¡Ya es un dos por uno! ¡Cuidado! Muy bien los dos Cuidado, cuidado Cuidado que se quite Espera que se des, eso ya Recuerda la nota Esas no sirven, creo que esas son las del poema de la niña esa Espera, espera ahí, no hayas empezado a saltar como loco Mira, se tiene que enganchar Mabel y jalar esa piedrita para crear un puente ¿Ves? Sí, es fuerte Ahora sí, salta Salta Cuidado, cuidado Salta De nuevo, baja Jala eso Qué miedo Es que vos lo que estás, lávame No, 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 salta de nuevo eso Y ya, volvete otra vez No, tienes que saltar desde el borde Cuidado Desde el borde Mira, ahí hay uno nuevo No, no, porque saltas desde antes Desde el borde Salta ¿Ves? Mira, viste que hay uno nuevo Sí, pero no sé cómo se derrota Yo creo que sí se puede saltar Con los puños de Mabel Pues la única forma de llegar al toque es saltando acá y de acá Pero ya sabes, ten cuidado, no saltes así todo Loco Eso Ahí, a orillitas A orillitas porque mira A ver, idea Pausa, pausa, pausa Ah, solo hay que esquivarlo Pero ese, pero es que ese es más super masivo porque mira Porque hace daño a los lados también, dice No es el mismo de Yajamas, pero es que hace daño a los lados también No solo hacia arriba Es como, ah, es como este, mira Es como este Este, el totem trepador Ajá Que saca poder Tiene, tiene daño a los lados y daño Cuidado Salta Salta Salta, salta Es un rápido Y eso, y rápido Y vete Y vete Escoge eso y vete X Salta Salta Ay, nos faltó Salta 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 No No Me caí con Mabel El cassette El cassette No, Dipper Dipper se quería suicidar Dale, el cassette Sí, suicidar Listo O suicidarse ya Se dice Cuidado Ay, qué miedo De ahí creo que No sé qué pasará ahí ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Salta Rápido, rápido, rápido Que va a explotar Uy, casi lo toca por un poquito No, no No, baja Pili 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 Bien No No, vuélvete Y ahí, desde ahí salta Listo, vete por ahí, por abajo Oh, no Cuidado Me hizo combo Lo tocaste, lo tocaste Me hizo combo, ¿viste? Dale Bien Cuidado Haces de ahí para dispararle los puños a ese No No, espera, espera Ahí Listo No, qué pasó ahí Espere Bien No, aléjate No Bueno, un último puño Y lo destruyes Puñetazo 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 No, qué pasó ahí Voy a perder, voy a perder Puñetazo No, voy a perder Perdí, perdí No te ha visto No te ha visto Tienes que hacer parte un poquito más Yo creo que ahí Ahí ya te vio Ahí ya te vio Ya me vio Ya me viste Pelear contigo No, me hizo daño Me hizo daño Dale, dale Aguanta el siguiente Listo, ya Acabaste con él No, ya me hizo daño Muy bien Uy, una poción Qué bien recuperas así Una poción recupero vida Mira, tienes que subirte a un... A una pibra de esas Y esperar Tienes que esperar No te vayas a... No, 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 no vayas a saltar Espera, espera Hasta dónde te lleva Tienes que saltar a la otra y de rápido Salta 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 Muy bien Salta No, yo creo que va a haber alguna forma de llegar a esos lugares Pero no sé cómo Sigue ¿Pero dónde vas? Pero aquí mostraba No Ahí sigues normal Ahí tengo puño Alista puño No, ahí no me está viendo Creo que no te está viendo Ahí, ahí, ahí ya te ve Ya entiendo Dónde está el ojito Dónde dice que me puede ver No, es que esos ojitos Que están ahí Son como checkpoints Ah, o puntos de regeneración Ajá Cuando mueras vas a aparecer ahí Un día creo que te pregunté eso Que eran los checkpoints Y tú no me respondiste Tú dijiste No, no sé qué son los checkpoints ¿Dónde dijiste eso? Yo no recuerdo eso Por eso si no recuerdas tú Mándale ese No No ¿Qué está pasando? Listo Ya Bien Ya Ahora espera que se baje el fuego Y saltas Ahí es Listo Cuidado con ese Cuidado con ese Ahí Rápido Corre, corre, corre Corre, 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 corre Una historieta No porque las historietas son las de Las de Pikachu Ahí recoge primero la vida Y ahí sí sube ¿Y ahí qué? Ah, está Stan Stan no war Stan no war Oh, viste, se puede saltar Mira cómo se podía saltar Mira Espera Yo no me di cuenta Bueno, habla con tu abuelo A ver si nos permite No, ya nos vamos No tan rápido Tiene que haber más objetos misteriosos Por aquí ¿Habéis probado a sometiros en la lava Para comprobarlo? Pasas ahora ahí para atrás Ah, no Listo, por fin Abuelo ¿Cómo estás? Así se hace Buen trabajo, niños El diamante falso de Jeff Estará probablemente en esta cueva Volcánica Así que entrad ahí No os achicharréis Oh, y una última cosa Estoy orgulloso de vosotros Pequeños monstruitos Y esta vez No os la carguéis ¿Y ya qué? Si no la vayan a embarrar Listo Vámonos A encontrar el gemuleto De juego No No, es que el jefe Se encuentra rápido Puzzles Primero Para poder entrar A donde el jefe Entonces Recuerda Tenemos que Hacer coincidir La figura Ahí está Listo Primera parte Primera parte de la figura Segunda parte De la figura Vamos a ver Fácil, ¿no? Esa le pone los bracitos Y los cachitos Ahí ya casi Ya casi Un poquito ¡Ay! Listo Pero es que quiero ver la idea Cómo se ve Ah, mira Está la figura Listo Dale Y tercer puzzle Acércate más Al Esa vale Tercer puzzle Vamos Ya casi Todos los cachitos Los cachitos Ahí está Los completaste Dile Era ahorita Vamos a ver Excelente Ahora sí A entrar al jefe ¡Ay! ¿Qué nos estará esperando? Vamos Al jefe Solo bailaron y ya Fue lo que tienen miedo ¿Será? ¡Ay! ¡El jefe! De la van Dios mío Y tenemos tan poquita vida Yo creo que vamos a morir En el primer intento ¡Ahí viene! ¡Uy! Se parece a los otros Solo que A ver ¿Qué lanza este? Cuidado No, pere Alejémonos A ver Su ideal Dice Esquiva las llamas Y da un puñetazo A los proyectiles Para que se vuelvan Contra la bestia Igual que el otro Pero Pero ese tiene Llamas Pero él lanza llamas Así que No, pero él mira Tiene un campo de fuerza Por eso Pero tiene llamas Entonces ve A ver si Entonces hay que lanzar Las piedras No Las llamas no las puedes devolver Hay que devolver Es las piedras Las llamas no se pueden devolver Entonces tienes que hacerte En donde hay Piedras para devolvérselas ¡No! Me quemó Última Última Que gane Que no Que ganemos O sea Cuando digo que gane No me refiero al jefe Listo A nosotros Ajá Otro golpe Tenga su pelota Sus bolas Para que no Para que no se las arranque Y no se haga cirugía plástica Tenga Yo creo que algunas Ay Te digo ya Te digo que Yo creo que Esa bestia Es la misma Solo que Cada vez Tiene que encontrar Otro gemuleto Para poder Recuperarse ¿Sí? Sí Ser inteligente Puede ser Puede ser Puede ser Que sea el mismo Es verdad Solo que con otros comandos Mire Cuando esté saltando Y lo quiere acorralar Entonces usted Corra cuando Ya esté en los cielos Voy a hacer Corre Salta Y corre Golpetazo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Estamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tenga Y tenga Le iba a pegar Dos golpes Uy pero le va a dejar Harta vida Yo le va a dejar Harta vida Yo siento que Salta Golpetazo Y ahora Golpetazo Repegué 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 Ay no lo golpeé Bien Ah no Sí Sí Lo golpeé Creo que se van a estar Atentos Ah Flet Uy Flet Venga Flet Zulandia Ay le iba a dar Otro golpe Y no lo puede Es que tienes que hacer Le tan tan Rápido A la velocidad De la luz Tan 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 Aquí Tenga Y tenga Ay le iba a pegar A la velocidad De la luz A la velocidad De la luz Toca Sí Bueno pues A la velocidad De la luz Tenga Con las mangas Y tenga Uy tenemos Toda la vía Lo bueno es que Eso no va a ayudar mucho Bueno ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para lo de Dapper Lo de Dapper Uy No Ese tiene su trampa Ya Golpe No No pero es que esas Ay Te va a corralar Así que corre Cuando esté saltando Ay Te dije Ay 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 Es que te sigue Para que te acorrale Corre Que te va a corralar Ay Es que te está intentando Acorralar ¿Ves? Eso bebe Eso bebe Eso es un técnico especial Ay Espacial Mejor dicho Cuando esté abajo El protector Puerta Puerta Y Tenga Tenga Le voy a pegar Otro trapazo En la puerta Se lo trapazo ¿Por qué hice eso? Tenga Y ahora Tenga 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 ¿Cómo lo hiciste? Tres golpes Tremendo Te dije que lo podías hacer A la velocidad de la luz Esa es la técnica De la velocidad de la luz Ajá Tenga 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 Le voy a dar Otro golpe Bueno Ahí es Ahí es Ahí es Ni gol Ay Era mi momento de brillar No No ¿Qué me está pasando? Recuerda que tienes que saltar Con las balas Eh Tenga 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 ¿Por qué no hace nada? No se No se No se Suicida Tenga No se Suida Salte Salte Ya he perdido Listo Uy Por fin Te vencimos Gemuleto de fuego Tuvimos el gemuleto de fuego Qué bien Recógelo Muy bien Mabel Lo conseguimos Tenemos el gemuleto de fuego La cosa está que arde No literalmente Menos mal Vamos a enseñárselo a Jeff En serio La lava parece de tres dimensiones Lo logramos La lava parece de tres dimensiones Pero Eh Los muñequitos parecen De hechos de papel Bueno Entonces yo creo Que vamos a dejar por aquí amigos Para después irle a avisar a Jeff Que le entregamos su amuleto de fuego Entonces muchas gracias Gracias por habernos acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Amigos Y nos vemos en el próximo capítulo Voy a dejarlo en el gemuleto Ajá pero no Todavía no entremos Porque yo creo que pronto Después de ese amuleto hay algo más Oye tengo que Necesito una pregunta Es que para saber si ya Ya tenemos todos Todos desbloqueados Ya los tenemos todos Pero por eso En el próximo capítulo Sabremos qué pasa Cuando lo entreguemos ¿Listo? Ay sí Entonces muchas gracias amigos Por habernos acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Si les ha gustado este video ¿Tienes algo para decir Yandrissini? Adiós Chao amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video